Hola, hola, buenos días, a ver, estoy viendo nomás si me escuchan, digo, claro, me acabo de empezar a conectar, a ver si ya hay alguien que pudiera decirme si me escucha, aquí en el Face, aunque luego la conexión en el Face, se tarda un poquito en llegar, buenos días, buenos días, hola, hola, sí, perfecto, ya están Lili, Esther, muy bien, si me escuchan, y aquí madrugando porque son las 7 de la mañana en Tijuana, antes tenemos club de lectura, lo tuve que abandonar para poderme venir para acá, pero la verdad es que me encanta estar aquí con ustedes, aunque sea un ratito, Sergio no está porque es la hora a la que va a dejar a uno de nuestros hijos que está en prepa a la escuela y gracias a Dios, aunque no es todos los días, bueno, no es todas las semanas, una semana tiene clases y una semana no tiene clases, ¿no? Entonces, no lo van a alcanzar a escuchar, yo sé que mucha gente quiere saber, pues él como hombre, como él dice, pelón y sin maquillarse, ¿qué es lo que hizo, cómo hizo este negocio? Pero yo lo que quiero compartirles es algo que va muy relacionado a un tema que se repite una y otra vez, ¿no? El hacer esto con todo y miedos y con todo, inseguridades, con todo y nula experiencia previa, cero conocimiento al respecto, con el tema de tener una meta, ¿no? Mariela le llama como la razón poderosa, le dice Mariela, y yo digo es tu propósito, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? Ayer me hacían una entrevista en donde me decían, bueno, dime una cosa, Gaby, cuando tú empezaste, no tuviste nos, no te decían que no, y haciendo memoria, porque me decía este cuate que me preguntaba, oye, ¿a quién recomiendas que la gente se acerque? ¿Sí? O sea, si tú estás empezando en esto, ¿qué sugerencias o qué tips le das a la gente? Y pues obviamente tenemos que empezar por la gente que conocemos. Estamos en un curso de redes sociales, redes de mercado de redes sociales, para 30 personas que nos invitó Oriflame, y una de las personas que está en el curso nos decía que estaba al 3%, al 0%, y yo, mi sugerencia es que cuando tú estás empezando, no te metas en redes sociales, empieza por tu círculo, tienes que practicar con tu círculo, porque en las redes sociales, hablando sobre todo de contactos en frío, pues tienes que aprender a contactar en frío y ganarte la confianza de la gente para que te crea, porque en este negocio no hay ninguna garantía, ¿no? Están creyendo. Entonces, me decían, bueno, y cuando tú empezaste, la gente que era cercana a ti, ¿cómo te fue con ella? Y yo, desde la primera vez que di una plática en Oriflame, les decía que mi círculo social caliente, yo divido los círculos sociales en tres, es el caliente, el tibio y el frío. Mi favorito es el tibio, porque el círculo social caliente, que está compuesto por tus papás, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus amigos desde la infancia, o sea, la gente más cercana a ti, la que tú pensarías que, que te va a decir que sí, porque es la gente que debería de confiar más en ti, pues, digo, en muchos casos, y fue el mío, fue la gente que realmente, pues, menos me apoyó, o sea, no, no, cuando yo llegué y les platiqué, descubrí una oportunidad que nos va a hacer ricos a todos, porque me acuerdo esas palabras, digo, en son de cotorreo y todo, me vieron con cara de Gaby, se volvió loca cuando les empecé a platicar de qué se trataba, pues, soy arquitecta, llevaba muchos años trabajando como arquitecta, y, y, pues, dejé de trabajar como arquitecta, porque también soy mamá de tres niños, entonces, la verdad es que yo no podía hacer la, la arquitectura, la construcción y el diseño, y atender a mis hijos como yo quería atender a mis hijos, como mis hijos se merecían ser atendidos, porque tenían seis años, cuatro años y un año, ¿no? Entonces, les, les digo que lloré muchas veces de frustración de saber que le hablaba a una tía, y le hablaba a otra tía, y le hablaba a una prima, y así como, pues, o no supe cómo llegarles, o las ofendí cuando les dije que tenía cremas buenísimas, digo, no sé qué fue, o de plano es, pues, es que el multinivel es fraude y no te creo en qué te estás metiendo, y, y me enteré de muchos comentarios de, de mi misma familia que eran negativos, que todavía mucho tiempo después, cuando los recordaba, me dolían, inclusive lloraba, pues, de frustración, pero sobre todo de, de tristeza, de decepción, de pensar que no estaban confiando en algo que yo ya había analizado, yo había estudiado, ¿no? Entonces, ayer que me decían, bueno, ¿y cómo aguantaste? Porque mucha gente se da por vencida en ese momento, mucha gente, literal, cuando ve que su gente más cercana no le dice que sí, se rinde, o se va al otro extremo y se va a contactar a toda la gente que no conoce en Face y hace publicidad, y entonces, como, como es más complicado ganarte la confianza de alguien que no te conoce, también se rinde, ¿no? Entonces, lo, lo primero es que recuerdes por qué empezaste, cuáles son tus motivos, ¿no? Y, y tus motivos pueden ser porque no veías la luz en la economía de tu hogar, porque tu sueldo y el sueldo de tu marido, o si estás sola, o estás solo, no te alcanzaba. El otro puede ser porque sí te alcanzaba, como el caso de Mariela, por ejemplo, pero no tenías tiempo. Yo me acuerdo cuando Mariela nos platicó que abrieron una empresa aquí en Tijuana y ella estaba en Mexicali y se venían, se vino a vivir aquí ocho meses, iba los fines de semana a Mexicali. Yo me acuerdo cuando nos platicó con lágrimas en los ojos que se separó de su hija ocho meses y la veía nada más literalmente los fines de semana. Entonces, Mariela tenía clarísimo que lo que necesitaba era libertad, que el dinero ya estaba. Y yo, cuando estuve en Ixtapa, yo no sé qué tanto se acuerda ella de, de estas charlas que tuvimos, porque yo todavía no era nadie, ¿no? O sea, nadie me conocía, estaba muy empezando, pero tuve la suerte gigantesca o adiosidencia de que me tocó con ella en el cuarto. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿y tu familia te apoya? Y se me voltea a ver con cara de, no lo entienden. Y yo, ¿pero cómo? Con todo lo que ganas. Pues ella era diamante o estaba por calificar diamante. Y me dice, pues es que yo, o sea, me iba muy bien o me va muy bien en lo otro, ¿no? Entonces dije, guau, o sea, no es el dinero lo que mueve a mucha gente. A mí sí, sí necesitábamos dinero cuando entré yo a Auriflame, porque después de un año, tres meses de no trabajar, y cuando yo como arquitecta tenía un muy buen sueldo, yo tenía un muy buen ingreso que era similar al de Sergio, mi marido. Entonces, pues de un día para otro desaparece el dinero. Claro, yo así lo quería porque tenía que estar con mis hijos, porque además uno le daba gripe y se enfermaba el otro y se enfermaba el otro. El chiquito casi se nos muere de neumonía a los dos meses. O sea, situaciones bien complicadas. Y cuando eres mamá y tus hijos están vulnerables y son chiquitos y se ponen muy malitos, pues no hay cosa más espantosa que eso. No hay mortificación más grande, yo creo, para un papá que sus hijos estén malos de salud. Entonces, yo tengo que atender a mis hijos. Cuando yo entré, sí necesitaba el dinero, pero no lo iba a buscar trabajar a cualquier precio. No iba a meter a mis hijos en una guardería, que además difícil te aceptan con tres. No quería, mi mamá no me los iba a cuidar. Entonces, sí quería ganar dinero, pero no es que me pusiera mis moños, pero tenía ciertas cosas que yo quería para poder ganar dinero. Y una de ellas era el poder estar con mis hijos. Esa parte yo nunca, nunca la dejé. Jamás en la vida, jamás en la vida. Siempre. ¿Por qué? Porque uno de mis propósitos en esta vida es criar buenos seres humanos. Es cuando decidí, tomé la decisión de que sí quería ser mamá y que Sergio, cuando yo me casé con Sergio, una de las razones por las que lo elegiera, porque iba a ser un maravilloso papá. Yo ya lo veía en él. Entonces, él moría de ganas de tener hijos. Se conjugó perfecto en ese sentido esta familia. Y a los seis meses yo me embaracé ya de Checo, ¿no? Pero me quedaba muy claro que sí. Yo venía a traer seres humanos a este mundo. Era para criarlos yo y para ser yo la responsable, junto con Sergio, obviamente, de cómo iban a salir. Entonces, para mí ese era un primer propósito. Entonces, cuando me preguntan, ¿y cómo le hiciste para aguantar los nos, las burlas, los pronósticos malos? Híjole, los pronósticos. No, no, no. Es que vas a ver, decía uno cercano a mi mamá, Gaby se va a llenar de stock. Va a tener mercancía por toda la casa y se va a endeudar. Claro, él había visto que sus tías en otra compañía, Rosita, se habían llenado de mercancía. Entonces, obviamente, la gente habla de su experiencia personal. Una tía decía, no, es que acuérdate de cómo le fue a fulanito con la que empieza con A, luego M y luego termina con Y, ¿no? Y fue el asmerreír de toda la familia. Y luego, no, es que Gaby no va a poder ganar más de 10 mil pesos. No, es que más de 10 mil pesos en este negocio es imposible, es fraude, no puede ser. Y esa tía era la que más, la que yo más quería de todas mis tías, a la que era más cercana a mí. Y le estaba apostando, no me lo dijo a mí, pero se lo dijo a mi mamá. Y le estaba apostando a mi mamá mi fracaso. O sea, no, no va a tener éxito. Imagínate escuchar, porque además, pues mi mamá, digo, a lo mejor no hizo bien, pero me platicaba todo esto, claro, pero me lo platicaba echándome porras, diciéndome, es que mira lo que decían de ti y mira lo que estás logrando. En su lecho de muerte, esta tía que le apostaba a mi fracaso, me dijo, qué orgullo que estás en el top 15 de Latinoamérica, encontraste tu camino. A pesar de todos los augurios de fracaso. Entonces, ¿qué me hizo seguir? Pues me hizo seguir lo que yo más amaba, ¿sí? Lo que yo más amaba que le daba sentido y propósito a mi vida. Y si no has leído el libro del Hombre en Busca del Sentido, de Viktor Frankl, léelo. Ese libro yo lo leí como a los 25 años más o menos. Yo tuve la fortuna de escuchar a este cuate en Guadalajara, en una convención de gente nueva, que era una organización que sí se llamaba, de jóvenes que buscaban hacer cosas en el mundo. Y yo no lo conocía en ese momento, este señor que es sobreviviente del holocausto judío en un campo de concentración. Y decía, ¿qué hace que la gente siga adelante cuando ya no tiene nada? Y es que, pues te podrán quitar todo lo de afuera, pero nunca te pueden quitar lo de adentro, ¿no? Entonces, esta parte de la razón poderosa, el motivo fuerte, tú la tienes que encontrar. Y no es que sea Oriflame, es que Oriflame puede ser el vehículo a lograrlo. Y para mí, ¿no? Era encontrar qué podía yo hacer que me gustara hacer, que pudiera seguir con lo que yo más quería, que era atender a mi familia. Entonces, ¿qué amaba yo a mi familia profundamente? Una de mis, mi vocación siempre ha sido la de maestra. Desde que yo era niña, yo quería ser maestra, de hecho, siempre. Y di clases de dibujo, y di clases de inglés. Así conocí a Sergio. Sergio no era mi alumno, pero era compañero de mis alumnos. Entonces, yo, una de mis vocaciones es enseñar. Me fascina enseñar. ¿Qué me apasiona? La gente. ¿Sí? Y este negocio es de gente. ¿Para qué soy buena? Pues creo yo que soy buena para explicar y para enseñar. Es algo que siempre, desde chiquita yo jugaba en la escuelita, ¿no? La misión que he encontrado aquí, pero que eso fue posterior. Lo primero fue vocación de enseñar. Me di cuenta desde el principio que este negocio se trataba de enseñar a otros. Así duplicas. ¿Qué amaba yo? Pues a mis hijos, a mi familia. ¿Qué quería hacer yo por ellos? Estar para ellos. Y poco a poco fui descubriendo lo demás. ¿Qué necesita el mundo de mí? Yo no lo sabía en ese momento. Ahorita me doy cuenta que el mensaje que traemos de libertad, de prosperidad, de salud a través de Oriflame, pues es algo que el mundo necesita y lo necesita fuerte, ¿no? Entonces, cuando tú te vas dando cuenta, ¿sí? Que se conjugan estas cosas y encontraste tu propósito, yo te puedo decir que encontré mi propósito ya, no nada más mis hijos, a través de Oriflame, ¿sí? Porque amo a mi familia, amo a mi empresa, amo enseñar, me apasiona lo que comparto, me apasiona hablar con la gente, de vivir con esperanza, de vivir en prosperidad, me apasiona que la gente se dé cuenta de que sí puede tener una vida mejor, que sí puede vivir en libertad, que sí puede vivir en salud. Me encanta cuando veo que la gente abre los ojos y dice, es que esto también es para mí, ¿no? Entonces, yo en Oriflame he encontrado el propósito de mi vida y es por eso que, pues, los fracasos que le llaman, en realidad, yo me doy cuenta que son parte del proceso, que hay que aprender a desapegarnos del resultado. Esa parte es muy importante y nos cuesta trabajo porque desde chicos nos enseñaron que valíamos la calificación, si sacábamos 10, valíamos 10, que si lo hacíamos bien, valíamos lo que lo hacíamos. Entonces, siempre nos han educado para pensar que el resultado que tenemos es nuestro valor y no, nuestro valor es intrínseco, valemos porque nacimos, somos hijos de Dios y somos seres humanos. Entonces, cuando tú haces algo con un objetivo y ese objetivo no se cumple, desapegalo de tu valor, pero analiza, hice lo mejor que sabía, hice todo mi esfuerzo, le dediqué lo que ese objetivo requería para dedicarle. Si lo hice bien y si tú tienes la satisfacción de que hiciste todo lo que se requería para lograr el objetivo y el objetivo no se logró, es que hay algo que hay que aprender en el camino. Hay algo que ese objetivo nos tiene, que ese aparente fracaso nos tiene que enseñar, ¿sí? Ese resultado que no era lo que esperábamos sigue siendo lo mejor que nos tenía que suceder porque alguna lección tenemos que aprender. Pero el día que nos desapegamos del resultado, sí, mi familia me dijo que no, ¿qué sigue? Eso no hace que yo valga menos. Los extraños no confían en mí, eso no hace que yo valga menos. Entonces, yo voy a seguir yendo por la vida compartiendo, compartiendo, compartiendo. Esta era, éramos nosotros cuando empezamos, casi así nos ves, esto fue en el verano del año siguiente al que yo entré y flame. Imagínatelos, un año y medio más chiquitos que como está en esa foto. Ese es el primer viaje que nosotros pudimos hacer ya que yo había entrado y flame, en donde, de hecho, compramos una camioneta para caber los cinco, con todo y equipo de campamento, porque nos fuimos de campamento a un parque, Sequoia National Park, en Estados Unidos, y para eso no podíamos, ni el carro de Sergio, ni mi carro, cabíamos con todo y equipo de campamento. Una de las primeras cosas maravillosas que Oriflame me dio en lo tangible fue la posibilidad de comprar un carro para podernos ir todos de viaje a un lugar mágico que se llama Sequoia National Park. Entonces, este siempre ha sido mi objetivo, este ha sido siempre mi propósito, o uno de mis propósitos, mi familia feliz. Entonces, ¿cómo empecé yo con ese objetivo? Y te lo voy a compartir en láminas. A mí me fascina el DRP. Tú me has escuchado hablar del DRP, que es el reporte de red personal, que te pido que le pierdas el miedo a este reporte porque es tu química sanguínea. Entonces, cuando yo entré no lo sabía activar. Recientemente me ha entrado la curiosidad de ver cómo era mi desempeño, porque eso es lo que te evalúa este reporte, en mis primeras campañas. Y esto que va de la mano un poco con lo que ahorita nos ofrece Oriflame precisamente en esta campaña. Entonces, este es mi primer catálogo. Este es el primer hito de todos. Aquí estoy María Gabriela Molira Martín. Llegué al 9% en esa primera campaña. Invité a dos personas en esa primera campaña. Te lo digo porque si tú eres nuevo, estás escuchando, compártelo con un nuevo. Sí se puede invitar a dos. ¿Y por qué vamos a invitar a dos a esta campaña? Pues porque entramos al programa de bienvenida. Nosotros ganamos eso, pero les conviene a ellos porque esta campaña, la membresía es gratis y tenemos hasta el viernes. Esto se da muy, 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 muy de vez en cuando. No digo que nunca porque sí ha habido membresía gratis, pero es muy de vez en cuando, ¿no? Pero aquí quiero que pongas atención en algo más. Me gustaría. Entonces, llegué al 9%, pero aquí ve lo que dice valor en puntos propio. Esa primera campaña, yo entré un 10 de febrero, se cerraba mensualmente, terminaba el 28 de febrero. Yo vendí 1,334 puntos de mercancía y cobré en el banco 866 pesos. Dos cosas son importantes en esto que estoy mencionando. Primero, nos han muchas veces satanizado las ventas, pero a través de las ventas de la mercancía, de esta cantidad de ventas, es que yo pude dar a conocer un producto que nadie, nadie, nadie conocía en Tijuana. Nadie. Y en Tijuana tenemos la competencia más feroz porque vivimos al lado de la ciudad más hermosa de Estados Unidos con los mejores outlets de Estados Unidos. Entonces, había que dar a conocer el producto. Y yo no conocía ni el crédito, tenía tarjetas de crédito que estaban hasta el tope, pero yo tenía la confianza de que este era un buen negocio porque quien me invitó ya había ido a cobrar al banco. Ella me dijo, es que se me hizo muy fácil. Yo compartí que las cremas me estaban funcionando y las amigas me vieron la cara, la evidencia, la prueba social, te ven en la cara que las cremas están funcionando. ¿Y qué sucedió? Pues ella me lo platicó a mí, me pareció así fácil y dije, pues yo empiezo. Entonces, yo tenía la confianza de lo que mi patrocinadora me estaba platicando y dije, pues si ella puede y pues yo también puedo. Era una persona en la que yo a la fecha confío y la amo y le agradezco profundamente. Pero vendí, ¿a quién le vendí? A todo el mundo. ¿Por qué? Tu familia te dijo que no va a entrar, pero como, creo que fue Juan Pablo el que lo dijo, no me acuerdo. O sea, no te van a dar tres nos, ¿sí? Ya te dijeron que no y que no. Le dices, bueno, pues aquí está el catálogo, pues de pérdida cómprame, ¿no? Y entonces en ese cómprame la gente prueba el producto y cuando prueba el producto y después prueba otro. Y me acuerdo que mi hermana me dijo, no, yo ya uso estas cremas de esta marca, pero ¿sabes qué? La crema de noche de esa marca no me gusta, encárgame la tuya. Ah, sale, pues yo feliz y le encargué la crema. Me acuerdo que era la Royal Velvet, que es la que yo había probado. Y entonces se la entregué, la probó y al día siguiente me dice, oye, está mucho mejor que las que yo uso, encárgame la línea completa. ¿Qué sucedió? Mi hermana empezó a usar el producto y a raíz de eso encargó la línea completa. Mi papá, dije, mamá, va a ser el cumpleo de mi papá, cómprale las cremas, papá, por favor. Y mi mamá sí me dijo, mi hijita, es que si tú me dices que mis cremas, que con tus cremas me va a ver más bonita, te voy a creer. Y entonces le dije, papá, mira lo que dijo mi mamá. Mi mamá no ganaba dinero. Entonces, pues mi papá le compró las cremas. Entonces, sí fue con resistencia. Sí le tuve que empujar un papá. Ándale, papá, por favor, cómprame las cremas. Así le tuve que insistir, porque de entrada me volteé a ver con cara de esta niña loca. Le pagué la carrera en el Ibero de estudiar arquitectura, que cuesta una fortuna, y se está metiendo un catálogo de cosméticos. ¿Qué le pasó a mi hija? Y creo yo que mi papá podía ser el único en, de alguna forma, cuestionar lo que estaba haciendo, ¿no? Porque eso sí, Sergio, en ese momento Sergio dijo, llégale, que hay que comprar perfumes, va, aquí están los perfumes. Entonces, ¿qué pasó? Esa primera campaña yo tuve la prueba social de que el negocio funciona, porque aunque invité a dos personas, y ellas también metieron buenos pedidos, una de ellas metió 333 puntos. Ella cobró un incentivo monetario. Y es aquí que veas que este incentivo monetario, a mí me lo pagaron principalmente sobre mi pedido personal. Sí me pagaron de lo que hicieron mis amigas, pero la mayoría del dinero venía de esta venta que yo tuve muy grande. Entonces, yo voy al banco con mi identificación, un poquito nerviosa de saber si era cierto o no era cierto, y entonces, pues cobré 866 pesos. Dije, guau, tengo dinero en mi bolsa otra vez. Claro, con eso pagué mis cremas, porque efectivamente yo compré para mí también. Bien, yo cuando me invitó Lalis, me dice, ¿qué te hace falta? Dije, se me van a acabar mis cremas, que me llegan a San Diego, a mi P.O. Box. Pues encárgame estas. Y me salieron como la mitad de precio que las otras. Y cuando yo las probé, les juro que a los tres días, la gente me estaba preguntando que qué me estaba haciendo en la cara. Tres días pasaron. Tres días. ¿Qué sucedió? En mi siguiente campaña, entonces, empiezo, llego al 9, cobro en el banco, tengo la prueba social doble, las cremas me funcionaron y tengo un ticket que dice que Gaby cobró 866 pesos. ¿Qué pasó con aquello que me había sentido mal porque mi familia no me pelaba y le tuve que rogar un poquito para que me comprara y mis primas me mandaron a la goma? Pues empecé, o sea, pues lo demás no me importó porque yo tuve éxito. Yo tuve éxito. Tuve éxito invitando a dos y tuve éxito cobrando en el banco y tuve éxito vendiendo. Pero hice un lado lo demás. ¿Por qué hice un lado lo demás? Por esto, porque mi motivo, mi propósito, lo tenía muy claro. Mi chiquito Alejandro se enfermaba de los bronquios, bueno, con una frecuencia, porque estuvo hospitalizado con neumonía, que yo organicé un baby shower aquí en la casa y me tuve que ir del baby shower porque Alejandro estaba enfermo de los bronquios y me tuve que ir de emergencia que le abrieran los bronquios. Ese era el tamaño de mis problemas. Eran problemas serios, pero yo necesitaba dinero. Entonces, esta fue mi primera campaña. Invité a dos, como te dicen hoy en Oriflame, y cobré del incentivo monedario personal de mi pedido una lana, como hoy Oriflame nos está pagando. ¿Cuál fue mi siguiente campaña? Ahora sí, invitar al mundo entero. Ya había vendido aquí, ¿no? En 15 días de esta venta. Me fui con una y con otra y con otra. ¿Qué hice en la que siguió? Me dijeron que si reclutábamos a 42 personas podía ganarme un bono de 10 mil pesos. Dije, no, yo sola no voy a reclutar a 42 personas. Pero le dije a Lalis, mi patrocinadora, oye, Lalis, y si nos ponemos la meta de reclutar a las 42 personas entre las dos, y me dijo, va, no, a las 40, eran 40, así que terminamos reclutando a 42, y me dijo, va, vamos a reclutar a las 40. Entonces, yo me sentí respaldada por mi líder, por mi patrocinadora, que todavía no era líder, era 12%, pues, bueno, ya era líder técnicamente. Para que tú hagas lo mismo con tu gente, respáldala. Si tu gente te llega con una idea, apóyala, ¿sí? Se va a sentir que puede, porque tiene, aunque tú tampoco sepas mayor cosa, porque Lalis tampoco sabe mayor cosa, pero el sentir que tienes a alguien en quien apoyarte es muy importante. Apoya a tu gente. Entonces, yo llegué al 18% y cobré 5,691 pesos, pero volví a hacer una venta muy grande. Yo vendí 1,200 puntos. Volví a trabajar porque más gente conocía el producto. ¿Qué utilicé? Sí, mis tarjetas de crédito, que las metí hasta el tope y que ya las tenías hasta el tope, pero de lo primero que logré con Oriflame, aquí las deudas deben de ser en cuestiones de inversión o de educación, inversión que te vaya a producir. Entonces, pues, yo estaba invirtiendo producto que estaba vendiendo, por supuesto, eran ventas. Pues, claro que yo usé la tarjeta de crédito. A mí me habían dicho que el crédito de Oriflame ni para qué lo pedíamos. Pero a quién invité, pues, literal a todo el mundo. Y me saqué el DRP y dije, ¿quiénes eran esas primeras personas a las que yo recluté en mi red? Que fueron 26 personas. En esa segunda campaña, en donde había una zanahoria muy grande, 5,000 pesos iban a ser para mí si reclutábamos a 40 personas, ¿no? Entonces, invité a una persona que trabajaba conmigo, a una persona que trabajaba con mi hermana, a una persona. Cuando fui a casa de una amiga a venderle y mi amiga me compró muchos productos, se acercó la persona que trabajaba en su casa. Y a ella le interesó vender. Dije, órale, qué buena onda, ¿no? Y luego invité a una amiga del colegio, una amiga de toda la vida, una mamá del colegio, una vecina que había conocido en la sociedad de vecinos, a una amiga de toda la vida. A esa le tuve que rogar literalmente para que me hiciera, literalmente le tuve que rogar para que se metiera conmigo, ¿ok? A una compañera de trabajo de mi marido, a la cuñada de mi amiga, porque mi amiga, cuando le rogué, le dije, haz una reunión en tu casa, yo voy y les enseño todo. Invitó a la vecina, a la cuñada, a la otra amiga, a la otra amiga, y de esa amiga tengo una de mis veintiunos, ¿no? Mi amiga desapareció, ¿no? La nuera de una amiga de mi mamá, una amiga y que era mi ex vecina, Mayra Telles, ella es una de mis veintiuno. Otra mamá del colegio, una empleada de mis papás, una mamá del colegio, mi suegra, mi cuñada, la familia de Sergio desde el principio me dijo que sí. La suegra de mi cuñada me dijo, por favor, ¿le puedes hablar a mi suegra? Yo le hablé, todas estas, yo hablé con ellas, no se las dejé, pues ellas no sabían nada. Todas estas personas. A mi mamá, en la segunda campaña, sí le rogué bastante, pero fue cuando me decía, sí, mi hijita, no, mi hijita, sí, mi hijita, no, mi hijita, y terminó diciéndome que sí. Una amiga de mi mamá fue a casa de mi mamá y ahí la invité y la amiga me dijo que sí. Mi hermana, la abogada, le dije, por favor, llévate el catálogo a tu oficina, por favor, llévatelo, porque esta hermana no quería ni comprar nada, ni usaba cremas, ni nada. Digo, llévatelo a tu oficina y se moría de la pena. Para ella las ventas es lo más difícil que hay. Y me acuerdo que llegó en la tarde de su oficina a la casa de mis papás donde estábamos comiendo y me dice, Gaby, tu catálogo surtió efecto. Y yo, ¿cómo que surtió efecto? Me dice, me piden las chicas de la oficina que nos vayas a hacer una demostración. Y yo, Dios mío, ¿demonstración de qué? Si yo no sé, hace nada. Y me cuenta mi hermana que lo sacó con toda la pena y me dice, yo les voy a decir que me lo encontré tirado en la calle. O sea, así de pena le daba que su hermana estuviera metida en un catálogo. Pero cuando me dijo que le fuera a hacer una demostración, ella era la más sorprendida. Me puse a estudiar el catálogo. Dije, sale, ¿cuándo puedo ir? Me dice, pasado mañana a las ocho de la mañana, a las ocho y media de la mañana. Yo tenía al Alex de un año y medio. Le dije, oye, ¿me cuidas al Alex en la oficina? En lo que yo voy con tus compañeras. Y le dije, si se vende algo, la venta es tuya. Si se vende algo, yo te voy a registrar a ti. Bueno, en la media hora que fui, con lo que había aprendido del catálogo, con mis cremitas Royal Velvet y mi crema, una crema de manos, ya ni me acuerdo que me daban en mi programa de bienvenida, yo llegué con lo nada que sabía. Porque son las palabras, nada que sabía. En media hora, claro, lo nada que sabía, pero con la postura de que están buenísimos los productos, de que son suecos los productos, de que prueba las cremas, ¿no? Vendí cinco mil pesos. Aquí está Julieta Molina. Un 554 puntos de la venta de su oficina. ¿Te imaginas? Y eran, no sé, como seis o siete mujeres. Claro, después, en las siguientes campañas, a la hora de visitar estas clientas, pues terminé invitándolas. Que alguna se quedara con la venta de la oficina, ¿no? La esposa del jefe de mi marido no me dio ninguna pena hablarle. Oye, otra vecina, una amiga de toda la vida, una referida de mi papá. Me dijo, papá, oye, esta señora siempre vende cosas en el club. Háblale, le interesa. Sí, otra compañera del trabajo de mi marido y mi cuñada, la que me dijo, primero nomás me dijo, ay, sí, yo ya conocía los productos en Guadalajara, pero no me compró nada, no me peló nada. A la campaña siguiente, pues le dije, oye, pruébalos, vélo. O sea, pero créeme, sí les tuve que un poco que rogar, sobre todo a los que eran mis amigas más cercanas y a mi familia, ¿no? Pero, ¿qué resultó? Llego al 18%, cobro 5,600, fíjate lo que cobré en la primera, 900 pesos, 866 pesos. ¿Cuánto cobré en la segunda? 5,691 pesos. ¿Tú qué crees que yo hacía? Yo iba por la vida presubiendo mi cheque de 5,600 pesos. Decía, es que esto sí paga. Hasta mi hermano que se dedica a la construcción me dice, oye, qué buena renta la tuya. Cuando entiendes lo que son las rentas, te das cuenta que esto es una renta, ¿no? Entonces, pues en mi segunda campaña me puse a invitar a todo el mundo de mi lista de conocidos de todo el mundo. Que tuve nos, por supuesto que tuve nos. Yo quería reclutar a las de la oficina. No se dejaron, pero pues vendí 5,500 y feria de puntos, lo que fuera. Ahora, pues yo ya me sentía, como dicen, on top of the world. Me sentía como, ya iba, pero derechito. Yo ponía el simulador y me iba a ser presidente mañana. O sea, padrísimo. Estaba muy emocionada. ¿Qué pasó en la siguiente campaña? Pues resulta que nos caímos. ¿A alguien le ha pasado? Yo creo que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Y es parte del proceso de aprendizaje. Es parte de la llegada a la cima, a la meta de lograr tus metas. Siempre, siempre, siempre las caídas son parte del proceso. Yo les decía en la entrevista que me hicieron ayer, es que cuando tú piensas que porque te caes fracasas, pon el ejemplo de un pequeñito que está aprendiendo a caminar y el pequeñito, no sé cuántas veces va a caer, pero son varias. Imagínate que la mamá del niño, cuando ve que se cae su hijo, diga, no, mijito, caminar no es lo tuyo. Así como, no, yo creo que no vas a poder caminar y que el niño le crea a la mamá y entonces el niño deja de caminar. Nunca en la vida, nunca en la vida vas a asumir que porque el niño no pudo caminar, porque se cayó, no va a ser lo suyo caminar. Tenemos la certeza de que nuestros hijos van a cumplir esas metas naturales a ellos. Bueno, tenemos que tener la certeza de que cada caída es parte del camino y que cada caída nos va a enseñar algo. Tenemos que ver qué es ese algo porque si no aprendemos la lección, vamos a volver a vivirla y vamos a, o sea, si no aprendemos la lección de una caída, ¿qué crees? Vamos a volver a sufrir la mismita caída, ¿no? Entonces, mi tercera campaña me caía al quince. ¿Qué sucedió? Primero, un suceso mundial que nos perjudicó a todos y las que están desde entonces en Oriflame se acordarán del famoso volcán de Islandia. ¿Sí? Esto de los problemas de distribución no es de la pandemia, no es de Oriflame, no es nuevo, son cosas que pasan periódicamente y en ese momento explotó un volcán en Islandia y los aeropuertos europeos estaban cerrados por la densa ceniza que había en el medio ambiente y entonces, si tú crees que has vivido problemas de faltantes, yo creo que no te tocó vivir esa campaña en particular, no había nada, o sea, era una cosa terrible, imagínate nueva con toda la emoción y de repente no hay nada, no hay nada que tienes que hacer, pues apechugar y ni modo a seguirle chambeando, ¿no? pero algo sí, fue tanta gente que recluté esa campaña que en la tercera campaña mi tiempo se fue en enseñar y en capacitar y en enseñarles a hacer los pedidos y sí recluté, pero recluté a cuatro, ya no recluté a las veintiséis que recluté la campaña anterior, ¿no? Pero me caí y de cobrar cinco mil ochocientos cinco mil seiscientos pesos cobré tres mil seiscientos, ¿tú crees que me senté a llorar porque me caí? No, pues yo necesitaba el dinero, yo mi propósito lo tenía muy claro, necesitaba ganar dinero para pagar todas las deudas que habíamos contraído principalmente porque habíamos construido nuestra casa, esa fue la razón por la que contrajimos esas deudas, entonces porque cuando construimos la casa nunca nos imaginamos, estaba yo embarazada al tercero, que con el tercero yo iba a dejar de trabajar, entonces pues las deudas a la tarjeta de crédito porque dejó un dipot a ser tan tarjeta, ¿no? entonces tenía deudas hasta el tope en cinco tarjetas de crédito, le debíamos dinero a mi papá, a mi abuelita, a los papás de Sergio, a su nómina, había pedido un préstamo contra la nómina y la hipoteca de la casa, o sea, estábamos en el hoyo, en el hoyo cuando yo entré a Oriflame y no veía por dónde, entonces aquí me dijeron que podía ganar dinero atendiendo estos tres chamacones que eran unos niños latosos muy chiquitos, Alex todavía de pañal cuando yo empecé, dije, pues de aquí me agarro aunque me auguren que voy a fracasar, aunque le apuesten a que voy a fracasar porque así lo veo yo, le apostaban a mi papá, espérate tantito y ver que Gaby, y vas a ver que se va a arrepentir, o sea, ¿quién? La gente que más yo quería, pues claro que duele, pero yo tenía muy claro, muy muy claro mi objetivo y hoy esta foto es la última, el último viaje internacional que hicimos con Oriflame porque a raíz de la pandemia se suspendieron y fue a Australia he viajado a 39 destinos desde que entré a Oriflame, unos pagados por Oriflame, otros pagados por nosotros, en la mayoría de ellos he viajado con Sergio, en tres de ellos hemos viajado en familia, fuéramos a Florida, fuéramos a Australia y fuéramos a Japón, entonces, híjole, en retrospectiva esos obstáculos, esas noches de llanto, pues nomás me hicieron más fuerte, nada más me hicieron tener más ganas, además de demostrarles a ellos, ese lego, si yo sé, demostrarles a ellos que estaban equivocados, por supuesto, porque yo tenía la razón, porque yo ya había estudiado esto, ¿no? Entonces, haber recorrido el mundo, haber pagado las deudas, haber renovado después la casa otra vez, haberle dado a nuestros hijos la educación privada que nosotros queríamos darles, que el checo se va a Alemania en un año, todo, todo valió, cada lágrima, cada gota de sudor, cada no, cada persona a la que tuve que rogarle, sí, sí les tuve que rogar a varias personas, sobre todo en las más cercanas, todo, todo, todo valió la pena, pero ¿qué tenía yo súper, súper claro? Lo que quería lograr, y esto es algo que mucha gente, no sé si es porque le da miedo, o es porque no sabe por dónde, o es porque no sabe lo que quiere, pero define, define lo que quieres, tenlo súper claro, y cada vez, cada vez que haya algo que te eche para abajo, que te dé para abajo, primero, desapegate del resultado, tú no vales el resultado, tú no eres ni mejor persona porque llegaste al top 15 mundial, ni peor persona porque no estás, eres 0% push, como dice Santiago, no eres ni mejor ni peor persona, nada más, desarrollaste más habilidades para llegar a donde estás, o te falta desarrollar las habilidades, es muy importante que tu valor personal jamás lo pongas allá afuera, jamás, tu valor personal es intrínseco, por nacimiento, tú vales por quien eres, eres hijo o hija de Dios, y con eso vales, yo no valgo más porque estoy en el top 3 de México, nomás he desarrollado más habilidades, que mucha de la gente que está en Oriflén, pero eso que te, ¿cómo desarrollas las habilidades? es a través de la práctica y de la práctica y de la práctica y de la práctica y de la práctica, esa es la única manera, el conocimiento viene a través de la experiencia, ¿qué tienes que hacer tú? Pues tener experiencia, ¿en qué? En invitar, 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 entonces antes de que te lanzas a las redes sociales, a lo que es desconocido, lánzate con tus cercanos, hazles una presentación, que te digan ellos si los convenciste, si no, que te digan ellos su punto de vista, lánzate con tus amigos, ¿sí? O sea, adquiere experiencia, conforme más experiencia vas adquiriendo, más capaz te vas volviendo y eso es una cuestión de constancia y el otro libro que es maravilloso para eso es el de el efecto compuesto de Darrell Hardy, ¿no? Entonces, bueno, espero que empieces con toda la energía, estamos a punto de cerrar, mañana tenemos a Diana y Juan Pablo, una pareja que ha logrado lo que a mí me hubiera gustado desde jóvenes porque ellos se casaron ya estando en Oriflame, tuvieron hijos ya estando en Oriflame, ¿se imaginan? Lo privilegiados que son Diego y Caro por tener a papá y a mamá siempre presentes en su vida y papá y mamá amorosos y dedicados lo hacen por ellos. Entonces, esa pareja maravillosa y el viernes a Reina y Homero que son, creo yo, según recuerdo, así como de los primeros en donde Homero, el marido tomó la decisión de renunciar a su empleo para dedicarse a Oriflame, también para estar con su familia y estar con su hija Adi que hoy es una líder muy importante de las milenials, jovencita, ha estado en el top 15 en Oriflame, ¿no? Entonces, encuentra tu razón poderosa y siempre tenla presente después de que te dijeron que no y desapegate del resultado. tú no vales tu resultado, tú vales, punto, así. Tu resultado es reflejo de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu conocimiento y de tu experiencia. ¿Qué tienes que hacer? Trabajarle, esforzarte, experimentar y aprender. Entonces, eso tenlo súper claro y entonces vas a darte cuenta de que si eres capaz, lo único que necesitas es aprender y para aprender tienes que experimentar. el conocimiento viene a través de la experiencia y hay que pasar de la creencia al conocimiento. No es yo creo que funciona este negocio, es ya comprobé que funciona este negocio y ya entendí que funciona este negocio. No es de creencia, este negocio es de entendimiento, de conocimiento. Entiende los números, por eso yo amo los números. Entiende los números y vas a entender que este negocio funciona, que este negocio es real. Es una cuestión de aprendizaje, de experiencia, de aprendizaje, de aprendizaje, de experiencia y tarde o temprano el resultado que esperabas te va a acompañar. Bueno, te mando un beso, que tengas un excelente, ahora sí que, fin de campaña, miércoles, jueves y viernes. Hoy me mandaron otra de las promociones del Buen Fin que han estado fabulosas. Si tienes gente que no te he pedido, que haga pedido, que aproveche para sus regalos de Navidad. Entonces, bueno, aquí veo, no alcanzo a verlas. Si hay preguntas o no, como estoy en el Zoom y no en el Face, pero si hay alguna pregunta, luego me meto a contestarlas con mucho gusto. Les mando un beso y a trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A trabajar. Que tengan un excelente día. Bye, bye. Bye.